La Menta Secretaría de Seguridad Pública, fallecimiento de dos personas privadas de su libertad por COVID-19. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas lamenta el fallecimiento de dos personas privadas de su libertad, quienes se encontraban recibiendo atención médica en un centro hospitalario tras haber contraído COVID-19. De acuerdo con el expediente médico, se tiene como antecedente que el pasado 16 de noviembre, la persona privada de su libertad de 60 años de edad y quien padecía hipertensión arterial se presentó a cita médica en el consultorio del Cerezo de Cieneguillas, centro penitenciario en el que se encontraba interno, ya que manifestaba malestar físico. El segundo caso corresponde a una persona privada de su libertad de 60 años de edad, quien padecía hipertensión arterial, diabetes mellitus, tipo 2 y VIH, padecimientos por los que recibía tratamiento durante su reclusión. La Secretaría de Seguridad Pública reitera que brindará el apoyo que los familiares de las personas privadas de su libertad fallecidas requieran. Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la población en reclusión, así como a sus familiares, que requieren visita para hacer conciencia y atender y aceptar las restricciones que por protocolos médicos se aplican a nivel internacional. Asimismo, reitera que a mayor movilidad existe un mayor riesgo de contagio, por lo que se seguirán extremando las acciones de sanidad en todos los centros de reclusión en la entidad. Asimismo, refrenda su compromiso de continuar con la aplicación de todas las medidas sanitarias y restrictivas que permitan mantener el buen estado de salud de las personas privadas de la libertad y confirma que desde el momento en el que inició la contingencia sanitaria se han aplicado de manera estricta todas las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud para prevenir la propagación y contagios del COVID-19. ¡Suscríbete al canal!